Música Muchas gracias Presidente, con su permiso. La democracia como concepto que verbaliza en acciones que tienen como efecto el transparentar el ejercicio de la cosa pública. En este sentido, uno de los elementos que más coadyuvan a que esta transparencia se dé es precisamente la información. En todos los casos, la transparencia y la información suelen ser como el aceite que permite al engranaje institucional funcionar adecuadamente y de la mejor manera. De su exitosa existencia, nos valemos para maximizar los beneficios que estas prácticas democráticas conllevan. Como es la consecución de un círculo virtuoso que redunda en beneficios al conglomerado social que se ha dado por dichas instituciones. Esta me parece que es la esencia de la iniciativa que nos ocupa, en la que se proyecta adicionar la fracción decimoquinta al artículo quinto de la Ley de Organizaciones Ganaderas, misma que fue presentada por el diputado Raudel López López y que la Comisión de Ganadería votara a favor de manera unánime. La reforma, sujeta a discusión en este momento, tiene como objetivo de la información de los programas y apoyos gubernamentales encaminados de los programas y apoyos gubernamentales del sector pecuario para que se aplique y difunda mediante las organizaciones ganaderas a todos los miembros, dado el carácter asociativo de las mismas y de la coordinación para la realización de la actividad ganadera de nuestro país. La reforma, vale aclarar, no está cuestionando el que se dé o no se dé en estos momentos la información, sino que se le garantice que la información que se dé fuera de coyunturas, signos o colores políticos, llámese si el Ejecutivo es de un color o de otro, tanto al frente de las organizaciones ganaderas como del gobierno. Y es que aunque la misma ley establece que la Secretaría respectiva del ramo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se debe de coordinar con las citadas organizaciones pecuarias para difundir los programas gubernamentales que vinculan el trabajo de todo este engranaje institucional, este trabajo de difusión de información no quede a la merced de la buena voluntad de las partes, sino que la misma ley esté ahí para recordarles y garantizar que la práctica se realice, haya o no haya sinergia entre ambas partes. Es precisamente que la adición de esta fracción al artículo no es menor, porque como decía, en el espíritu conlleva la esencia de su principio democrático que puede producir el citado círculo virtuoso de a más información de los programas, mayor número de beneficiados y mayor crecimiento de la actividad económica del sector. De lo que se trata pues, es de democratizar aún más la información, de socializar aún más los programas de incentivos gubernamentales, en pos de una mayor repercusión de los programas en los productores. Hoy el esfuerzo del Ejecutivo Federal y de la propia Secretaría, está encaminado a rediseñar los programas para que los apoyos sean eficientes, oportunos y mejor aplicados, para que lleguen a un mayor número de beneficiados, con reglas de operación también más eficientes y sencillas. Es loable apoyar este tipo de iniciativas que complementan el gran objetivo de abatir el rezago en el ejercicio presupuestal. Es por eso que la Comisión de Ganadería y a través de un servidor como presidente, venimos a respaldar y apoyar esta iniciativa, esperando contar con el apoyo de los integrantes de esta legislatura. Es cuanto, señor presidente.